¡Suscríbete al canal! Y terminamos la temporada entrevistándonos entre nosotros. ¿Cómo lo ves? Me parece muy buena opción, sobre todo a ti, porque todo el mundo te está viendo y realmente no saben muchas cosas sobre ti. Bueno, que yo he ido cacareando mucho. Menos la edad, que es el secreto mejor guardado y nadie sabe todavía la edad de Lara. Es imposible averiguarlo. No sé si te la sacaré. No creo, porque... Pero vamos, que yo estoy muy feliz de la edad que tengo. Pero bueno. Bueno, pues si se supone que tú me vas a entrevistar a mí, yo quiero empezar haciéndote una pregunta a ti. Bueno, entonces empezamos. A ver, tú eres el director de la biblioteca. Sí, qué raro, soy el bibliotecario de la Coprutense. Bueno, en tu cargo... Bueno, no sé si es académico, pero en tu cargo... No, eres director de la biblioteca de la facultad. ¿Qué soñaba el pequeño Oliver cuando era adolescente que iba a ser de mayor? Pues el bibliotecario no. No pensaba que... La verdad es que, no sé, es la típica cosa que yo creo que a ningún niño se le ocurre, ¿no? Los niños quieren hacer otras cosas, yo quiero ser veterinario, ese tipo de cosas. Y luego, cuando fui a estudiar y cuando ya llegué un poco a la edad de elegir la carrera, lo que a mí me gustaba era la imagen y la comunicación visual. Y no me llegó la nota, porque en ese momento eran esos años que estaban muy de moda para la comunicación visual, el periodismo, la publicidad, tenía una nota bastante alta, no me llegó. Y entonces, la carrera de bibliotecario de documentación tenía una... En ese momento tenía una nota que era un 6 con 1, que tampoco era una nota baja. Hoy en día creo que ya no... No creo ni que se exija un poco más de un 5. Pero sí que tenía la posibilidad de hacerle... Era una diplomatura, hacías los 3 años y podías hacer luego un curso puente y pasabas a cuarto de periodismo, de comunicación visual o de publicidad, porque estaba dentro de las ramas de la información. Y bueno, pues empecé a estudiar la carrera de biblioteconomía y luego me gustó muchísimo. Y bueno, estuve trabajando luego en radio, en tele, y le hice prácticas, me gustó, me empecé a enganchar eso, luego me enganchó la informática y hasta el día de hoy. Pero al pequeño Oliver le gustaba mucho leer, me han gustado los libros toda la vida, pero bibliotecario no pensaba. Bueno, pero bueno, de alguna manera has ido hilándolo todo, ¿no? Sí, al final, lo que decía la anterior entrevistada de que muchas veces tienes que unir lo que has estudiado con tus gustos o con tus capacidades o tus habilidades. Y al final, pues por ejemplo, después de muchos años sí que aplico cuestiones relacionadas a vídeo y a imagen dentro de mi ámbito profesional, ¿no? O sea, que sí que se puede llegar a hacer un poco lo que a ti y al final te gusta, ¿no? Desde un lado o de otro. ¿Y alguna vez te has planteado o has dicho, jo, pues me quiero retomar y quiero estudiar esa carrera a la que no entre por nota? ¿O en un momento determinado dijiste, no, es que realmente este sí que es mi sitio? No, este es mi sitio. Ya hace muchos años que este es mi sitio. Me gusta mucho, me gusta mucho. Empecé muy enfocado a la rama de la documentación pero luego llegué a las bibliotecas y me gusta mucho y disfruto muchísimo. Siempre digo lo mismo, he tenido mucha suerte, he estado muchísimos años de becario en muchos sitios antes de llegar a la universidad a probar la posición y he disfrutado siempre, he tenido muy buenos jefes, he tenido muy buenos trabajos, he sido muy afortunado, en el terreno profesional he sido muy afortunado. Así que no, ya no me voy a ningún sitio. Bueno, nosotros encantados que lo tengas así de claro porque yo creo que si hay algo que se escucha mucho cuando entre los profesores hablamos de la biblioteca o de Oliver, yo siempre escucho después de Oliver es ¿qué crack es ese tío? O sea, eso es lo que viene detrás. Entonces, yo creo que solo se puede ser un crack cuando realmente te gusta y te apasiona tu trabajo. si no es de stop de house así de... Eso es verdad. Te tiene que gustar tu trabajo y además creo que es algo fundamental. ¿Y tú? Porque claro, yo tampoco sé si Lara de pequeña tenía muy claro que iba a dedicarse a la enfermería, si... Porque claro, tú no eres enfermera, no eres... no tienes clínica, o sea, no haces asistencial, no estás en un hospital, ¿no? Ahora no. Claro, pero parece que cuando uno estudia enfermería parece, ¿no? La idea que tengo yo desde fuera es que esa es la salida natural. Pues a ver, sí, totalmente. O sea, es un poco lo que cuando uno está estudiando piensas... Bueno, de hecho, acabas la carrera y te pones a trabajar en el hospital. Entonces, la Lara de pequeña lo que parece ser, de hecho, que mis padres dicen que yo decía de muy, muy pequeña es que yo quería cuidar a los bebés. O sea, yo eso era algo... Esa era mi definición de lo que quería ser de mayor. Y vamos. Han acertado el pleno. Poma, me tarda un poquito en llegar, pero sí, sí. No, pero entonces parece que desde muy pequeña era que yo quería cuidar o curar, creo que decía cuidar a los bebés. Y cuando empecé a ser más mayor, o sea, cuando ya estás estudiando y demás, yo voy a confesar una cosa, no sé si esto lo he contado oficialmente, yo quería estudiar medicina. De hecho, en la... Pues cuando estaba estudiando bachillerato, yo soy esa generación... Venga, voy a contar mi edad. Sí, lo voy a hacer, creo que es el momento, voy a contar mi edad. Yo nací en el año 82, entonces este año cumplo 40 años. No tengo 40 años todavía, todo 39. No puede ser 40. Te lo prometo. Si quieres luego te enseño el DNI para que te lo creas. Pues yo en agosto, el 16 de agosto cumplo 40 años. Entonces, mi generación, yo hice hasta octavo de EGB, y justo pasábamos de octavo de EGB a tercero de la ESO. Era ese año puente, digamos, raro. Entonces, tengo la EGB y tengo la ESO, estoy en medio. Y bueno, ya en bachillerato, claro, hice los dos años de bachillerato y esa actividad y ya entrabas a la facultad. Entonces, yo... Yo siempre he ido un poco así por la vía. Yo decía, no, no, yo voy a estudiar enfermería. O sea, medicina. Y ya está, yo iba a dar la nota seguro. Se ocurrió. O sea, no tenía ningún tipo de duda. Menos mal que mis padres, benditos mis padres, mi padre y mi madre, menos mal que les tengo ahí. Porque me dijeron, Lara, porque cuando, no sé ahora cómo irá esto de la EBAU, pero en aquel momento tú tenías que hacer un listado con las universidades y las titulaciones en el orden. Y yo solo puse medicina. Las universidades de Madrid, pero solo medicina. Y mi tía es dama militar, que es un... Bueno, es una... Antes, una dama militar era como una enfermera especializada, bueno, estudiando dentro de los militares, pues especializada en las áreas que son necesarias en el caso de... del ámbito militar. Es que no quiero decir la guerra, porque es lo de menos lo de la guerra, pero bueno, no era enfermería, era en concreto llamada dama militar, que luego se convalidó a auxilias de enfermería, que es una pena porque yo creo que era como una situación un poco intermedia entre la auxiliar de enfermería y una enfermera. Pero bueno, entonces mi tía es la única persona de la rama sanitaria en mi familia, tanto por parte de madre como por parte de padre, y mi madre decía, ¿por qué no quiere ser como la tía Geli? No dama militar, porque yo no se podía, pero decía, ¿por qué no? Mira, incluyes enfermería por si no te diera medicina. Y ya bueno, mira, para que se callara lo metí, que menos mal, menos mal. No me dio la nota para medicina, pues... Somos dos rebotados. Sí, sí, totalmente, pero eso me está haciendo mucha gracia cuando me está contando tu historia, digo, madre mía, así que al final, pues por 0,5 me parece que fue, no entré en medicina, agradezco muchísimo a la vida no haber entrado, porque dije, bueno, bueno, yo en aquel momento era un drama, claro, Dios mío, mi vida, tal, y dije, bueno, pues entré en enfermería, sí que entré aquí a la computensa, me daba la nota, y dije, bueno, estudio primero en enfermería y luego me cambio. Pero cuando el primer año de enfermería, en aquel momento de diplomatura, en noviembre empezaban las prácticas y yo cuando empecé a pisar el hospital, dije, ostras, si a mí esto me gusta, dije, pues esto a mí me mola, dije, bueno, pues acabo en enfermería y luego estudio medicina, todo seguido, yo muy así siempre, y entonces acabé la enfermería y dije, es que no quiero ser médico, entonces me di cuenta, estudiando enfermería, en la realidad, es que tengo un media aquí hoy un poco, cuando ya estaba viendo la realidad, me di cuenta que no quería, que yo no quería ser médico, eso lo tenía muy claro, dije, no, es que realmente, de hecho luego me han ofrecido becas para estudiar, en una universidad privada, yo trabajo en un hospital privado, me ofrecieron becas para estudiar en la universidad privada a sociedades hospital, para estudiar medicina, y dije, que no, que lo agradecía mucho, porque es que yo no quería ser médico, o sea, me había dado cuenta que esa no era mi profesión, entonces yo llegué de rebote, pero me he quedado de forma muy consciente. Pero tú luego te dedicas, más al ámbito docente, al ámbito de la investigación, ¿en qué momento te engancha ese otro aspecto? Pues en el momento en el que yo acabé la carrera y quise, y empecé a trabajar en el hospital, como efectivamente, pero es que tú ni te planteabas en ese momento hacerlo de otra manera. Acabé la carrera, empecé a trabajar en una UCI de neonatos, así, a lo facilito, cambié a oncología pediátrica, y yo me empecé a hacer preguntas de, bueno, o sea, ojo, pues los niños y por qué, por qué se ponen enfermos ya recién nacidos, no hay unos hábitos inadecuados, ¿no? No hay una mala calidad de vida en el que pasa. Y en concreto, la pregunta fundamental que hizo a que me cambiara todo fue el por qué los niños nacen con cáncer, o por qué un niño con seis meses de vida, una paciente que se llama Belén, que a día de hoy está sanísima y seguimos manteniendo el contacto con la familia, Belén a los seis meses desarrolló una leucemia linfoblástica aguda. Entonces, ¿un bebé de seis meses? O sea, ¿qué ha pasado ahí? Y eso hizo que empezara a interesarme en la genética. Hizo que tuviera que estudiar muchísima genética. y empecé a interesarme por intentar entender mejor determinadas bases bioquímicas para entender qué ocurría a esos pacientes y poder tratarles mejor, etc. Pero bueno, esto sería muchísimo más largo, pero para que no salga el vídeo más largo de las temporadas, me hizo que me fuera interesando en hacer trabajos, llevarlos a congresos. Yo creía que investigaba en aquel momento gracias a unas compañeras maravillosas de esa planta a mi supervisora a Pilar Montes a Blanca López Ibor que era la jefa de unidad de aquella unidad. Bueno, pues por suerte es verdad que fomentaron el que yo pudiera seguir estudiando y me di cuenta que yo no quería seguir en el hospital. No sabía dónde, pero yo todos los días en el hospital no sé, como que no era mi sitio. Y bueno, hubo un momento en la vida, yo a lo largo de mis 40 años he tenido varias crisis existenciales que han hecho que me preguntara pero yo quiero seguir aquí, ¿no? ¿De qué manera? Y la de esa época me empujó a intentar dedicarme a poder meterme en el mundo de la investigación y entré en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas como coordinadora clínica de proyectos de farmacogenética cuando llegué allí lloré mucho porque me di cuenta de lo poco que sabía y lloré mucho porque me sentía tan limitada porque decía madre mía son muy listos esta gente es muy listo y yo no entendía nada de lo que hablaban era como una locura entonces estudié todavía más y luego pues con el tiempo tuve la suerte que la que era mi jefa quiso dirigir mi tesis doctoral y me pude doctorar en un proyecto clínico pero asociado a un proyecto de farmacogenética y muy chulo y a día de hoy pues soy profesora de genética y de inmunología y sigues estudiando y sin por supuesto no has dejado de estudiar en ningún momento y nunca se deja de estudiar nunca se deja de estudiar digo que a mí mi profesión es estudiar a mí me pagan por estudiar que es una suerte es una suerte pero si se lo llaman a decir a la Lara del instituto dicen ni de coña mira que dices que dices sí sí y así es como he llegado aquí bueno fíjate fíjate tú oye y tú ¿qué proyectos tienes aquí en la facultad? vas a seguir grabando charlas de genética conmigo de momento yo creo que el año que viene igual podemos grabar la tercera temporada con los medis por ahí con los medis por aquí sí sí con un carrito los podemos traer aquí o algo y le sacamos por ahí mientras no lloren no lo sé cualquier cosa porque la verdad es que siempre se nos van ocurriendo cosas y la verdad es que no tenemos tampoco límite en el sentido de que si nos ocurre algo aunque no tenga que ver o no sea tradicional pues nos metemos con ello de momento pues dar el servicio que damos que es el que estamos haciendo y el que tenemos que hacer con nuestros estudiantes pues intentar adecentar lo mejor posible los espacios tenemos ahí una previsión de una posible ampliación en la biblioteca a ver si todo sale bien y podemos tener una biblioteca un poquito mejor para nuestros estudiantes para nuestros profes y seguir haciendo lo que estamos haciendo o sea seguir apoyando a la facultad participando en todo lo que podamos y metiéndonos en todo lo fregado que podamos porque la verdad es que no somos de decir no, no, la verdad es que no sois monotemáticos que va sino que tenéis ahí un amplio espectro impresionante la verdad bueno, todo lo que nos proponen la verdad es que nos metemos en casi todo y es una suerte siempre lo digo es que es verdad o sea que te permitan entrar en determinados proyectos que te permitan formar parte de la facultad como pasa aquí con esta biblioteca es una auténtica suerte entonces bueno también tenemos que aprovecharla de tener pues sí sí, sí porque ya que la vida te brinda este tipo de situaciones y oye y tú cuando estudiabas usabas la biblioteca en la universidad fuiste usuario no 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 he sido usuario de biblioteca pública cuando era pequeñito pues iba mucho a la biblioteca de mi barrio y sobre todo leía mucho cómic mucho me gustaba a mí en esa época y bueno me sigue gustando también y sí que he ido muchísimo a la biblioteca del barrio porque además además del servicio de biblioteca era un sitio social ¿no? una forma de relacionar también la gente del barrio y me gustaba muchísimo siempre me han gustado pero luego durante la época de la carrera no la verdad es que no he sido usuario de la biblioteca fíjate siendo estudiante de documentación luego porque la licenciatura cuando yo la estudié era la licenciatura de documentación se hacía en ciencias de la información antes estaba documentación ahí antes de que se creara la facultad de documentación en esta hora y ahí sí que he utilizado algo más la biblioteca es una biblioteca fantástica y bueno pues como a mí me gustaba también pues tiene mucho fondo de cine tiene muchos guiones y la verdad es que tiene una colección bastante chula y aquí sí que he utilizado algo más la biblioteca pero la biblioteca de documentación la verdad es que poquita que nada no te veía bueno pero ya está aquí cada uno luego mira por suerte yo quería que contara porque la gente que nos está viendo los cientos de miles de millones saben que quién eres te han visto las entrevistas saben que estás en este proyecto las charlas además de muchas otras cosas también pero no creo que conozcan lo mejor ese otro proyecto que tú tienes y que a mí me gustó mucho cuando me lo contaste y que yo cuando me entere dije ah o sea que tú haces esto de ese madre bueno otro ah el otro ese me lo conozco el del podcast ah tú tienes un podcast que se llama experimento de mente experimento experimento de mente eso es que lleva cuánto tiempo pues yo creo que son ya tres años ese es un podcast que realmente lo fundaron digamos mis compañeros Emilio Berche y Guido Santos un saludo para ellos un saludo que nos están viendo seguramente y pues mira yo trabajé antes de conseguir la plaza aquí en la Complutense estaba de profesora en la Universidad Europea de Madrid y allí coincidí yo estaba en el departamento de enfermería y coincidí con el departamento de me río porque en el departamento de psicología estaba sentada justo al lado allí era la zona de los profesores no tienen despachos individuales o bueno tiene despachos de dos en dos o como estamos aquí allí es como una zona amplia que se llama la praderita le llamábamos y la pradera y en la pradera eran mesas con puestos seguidos como muy americana y luego cada dos mesas como una pequeña estantería que separaba como módulos espacios eso es entonces la mesa donde yo estaba justo coincidía con que la siguiente ya era el departamento de psicología pero bueno que total estábamos allí todos juntos yo digo que en el fondo yo creo que ellos alguna tesis doctoral salió que no es que yo me llevara bien con los psicólogos sino que de forma así casual ellos decían nada vente a tomar café pero lo que querían era información pues yo tengo mis pedraditas entonces me llevaba muy bien con ese departamento igual que con otros muchos yo soy muy de la interrelación entre departamentos sé que no lo vais a esperar pero me encanta ampliar horizontes más allá de mi departamento y uno de los compañeros de psicología se llama Emilio Berche y él tenía este podcast con Guido que es un profesor de biología de la Universidad de La Laguna porque Emilio es canario entonces ellos se conocían de otras cosas y me dijeron oye te podemos entrevistar en el día de la mujer y la ciencia y dije ¿estás seguro? y te sigo a mí dame un micrófono y mover el mundo o sea no te preocupes que allá voy y a raíz de la entrevista me ofrecieron colaborar empecé por una pequeña sección de dos minutos que yo dije seguro dos minutos no soy capaz de repetarlo sí, sí, sí y empecé con dos minutitos y bueno ahora a día de hoy ese podcast ya somos Emilio, Guido Ana Valles que es una divulgadora es matemática y es divulgadora también y yo y vamos por la tercera temporada o sea yo creo que sí exactamente no sé exactamente pero sí y muy guay es muy guay porque intentamos desde el humor y desde una pues igual que aquí hacemos un poco la de las charlas es un contexto tranquilo entre amigos distendido en un vocabulario en el que todo el mundo lo entienda y hablamos cada uno lleva una sección yo hablo sobre cómo se inventó o descubrió algo o sobre la vida de personas que me parecen interesantes científicos o científicas es verdad que me escoro más a científicas porque son las menos conocidas y y a eso me dedico en mi tiempo libre entre otras muchas cosas lo que no sé es el año que viene a qué te vas a dedicar el tiempo libre desaparece el tiempo libre va a desaparecer el podcast no sé cómo lo haremos pero bueno poco a poco sí sí es muy guay experimento a mi cámara experimento para que me vaya de mente muy chulo y tú cómo te ves en un futuro es verdad que es una pregunta bueno en un futuro a medio plazo aparte en una biblioteca ampliada y renovada pero ¿hay algún proyectito ahí que tengas que no hayas terminado de dar el empujón te has puesto a escribir? yo te veo no sé por qué te veo con que en algún momento vas a poner te a escribir sí anécdotas de la biblioteca no lo sé podíamos pensarlo podíamos escribir un libro ya no falta ya lo único que me falta podríamos participar en un libro de relatos por ejemplo o algo de eso o algo de eso no no tengo ningún ningún proyecto así pensado a largo plazo es verdad que ya no me planteo tampoco el a día de hoy el salir de la complu lo he pensado lo he pensado en algún momento porque yo soy muy de moverme lo más que he estado en un puesto de trabajo son siete años y ya se me hizo largo aquí ya voy por los seis y como no paro pues estoy muy a gusto pero no me veo tampoco jubilándome en un único sitio pero la complutense tiene y lo bueno que tenemos en la biblioteca la complutense que es la biblioteca más grande universitaria de España es que tenemos muchísimas posibilidades de trabajar en diferentes puestos que son muy diferentes o sea yo puedo estar trabajando llevo seis años aquí en la biblioteca de enfermería pero antes de aquí yo estuve dos años por ejemplo en un proyecto grabando vídeos para formación en línea para MOOCs y antes de eso estuve en un área de tecnología de biblioteca que no tiene nada que ver con lo que hice durante esos dos años y no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo estos seis años si el día de mañana me voy a otra biblioteca o me voy a otro puesto en servicios centrales o en alguna de las unidades que podemos tener el trabajo cambia muchísimo entonces la verdad es que lo bueno que tenemos en biblioteca que nos pasa al docente el docente está en una facultad evidentemente y su especialidad y su profesión se va a circunscribir siempre a esa facultad es que nosotros tenemos un pequeño universo que es amplio bueno pues ahora me he cansado me voy a Somosaguas y no somos aguas y me puedo ir a económicas me puedo ir a psicología cuando salgan concursos plazas o lo que sea y puedes cambiar casi que completamente y hay otros proyectos otras cosas porque además cada facultad es distinta pero es verdad que tiene no tiene nada que ver tiene una idiosincrasia totalmente distinta totalmente o sea el ambiente las relaciones académicas los compañeros evidentemente pero la propia efectivamente política idiosincrasia de cada facultad no tiene nada que ver la de filosofía con la de bellas artes con la de económicas o con la de enfermería y fisioterapia y podología o sea que ese es un poco pero ya te digo no tengo ningún proyecto así pero sí que en principio no salir de la de la complu que se está muy bien sí se está muy bien yo estoy muy contenta la verdad yo cuando decidí venir aquí yo estoy muy contenta yo digo que ya aquí me quedo lo tengo claro ¿y tú qué? ¿tú te ves en la gestión? no te ves en la investigación te ves presentando un programa de televisión bueno a ver yo al faranduleo nunca le voy a decir que no pero no pues a ver yo me veo aquí en la complutense en esta facultad la verdad sí noto que es mi sitio sinceramente eso espero bueno yo lo siento por vosotros pero yo que me voy a quedar y y es verdad que reconozco que no soy a ver no tengo vocación de gestora eh si lo tengo entiendo que es una de las funciones que hay que hacer o sea entiendo que cuando uno trabaja o sea el trabajo del docente no es solamente dar clase ni es solamente investigar o sea hay que colaborar a que el funcionamiento de la universidad que es un engranaje impresionante vaya adelante y entonces la gestión hay que hacerla en mayor o en menor medida pero hay que hacerla entonces es verdad que bueno por eso cuando me propusieron coordinar el máster junto con Patricia Martín que ella es la delegada de la decana ¿no? para másteres pues hacerlo de la mano de Patricia y bueno pues creía que podía aportar algo y también que era una parte de las funciones pero no es mi vocación si en un mundo ideal futuras y ideal a mí me gusta y me apasiona la investigación es algo que que me ha costado mucho mantener porque cuando trabajas en una universidad privada te devora la docencia y eso lo mantuve muy a mínimos y cuando mi principal objetivo o sea uno de los motivos por los cuales quise cambiar a la pública aparte no voy a mentir por estabilidad laboral etcétera o sea eso está ahí pero también era el poder volver a investigar entonces proyectos chiquititos o sea yo mantengo el contacto con mi directora de tesis mantengo la colaboración con proyectos en el CENIO con Cristina Rodríguez en el CENIO entonces para mí o sea yo como veo el investigar sobre cáncer es un poco también mi aportación mi pequeñísima aportación a la sociedad a mí me hace sentir muy bien evidentemente lo que yo investigo o en lo que yo estoy involucrada no va a curar el cáncer no va a encontrar un tratamiento nuevo para curar un tumor que no tenga una curación o ni nada parecido porque no son de esa índole ni son de esa envergadura pero yo estoy involucrada en proyectos que lo que hacemos es intentar identificar factores de riesgo que hacen que personas que necesitan un tratamiento para el cáncer desarrollan efectos secundarios muy chungos tan chungos como que hacen que te lleguen a parar el tratamiento ya sean inmunoterapias o quimioterapias o como sean entonces lo que yo intento identificar es antes si una persona necesita ese tipo de tratamiento ¿cómo saber qué riesgo tienes de que llegue a ocurrir eso? entonces si nos adelantamos te adaptamos el tratamiento que funciona frente al cáncer para que no llegues a tener ese grado tan tóxico y por tanto nunca lleguen a pararlo de esa manera tú recibes tu tratamiento te curas del cáncer pero y perdón con la expresión pero no estás puteada con el efecto secundario que incluso puede luego curarte de cáncer y seguir con ese efecto secundario el resto de tu vida entonces es como Dios mío pero ¿cómo puede seguir pasando esto? entonces yo estoy metida en ese tipo de proyectos entonces me hace sé que bueno llego con las conclusiones a las que llegamos tiene un valor X pero esa información unida a la de otras muchas personas bueno así es la ciencia claro eso es muy colaborativo entonces hace que yo me siento bien porque creo que estoy haciendo algo que ayuda o que ayudará a la sociedad en algún momento entonces para mí poder dedicarme a eso y a prepararme a mis clases yo disfruto tanto de una clase o sea me lo paso tan bien con los chavales engancha la docencia es muy guay es muy guay es muy guay llegar el primer día a clase y decir bueno chicos ahora vamos a empezar genética y veis a las caras de los estudiantes de enfermedad de madre mía aquí viene a la motivada esta o sea jamás se le vea alguna cena así un poco de que vergüenza ajena esta mujer se lo notó chicos me doy cuenta no me importa de verdad no me importa sé que va a seguir pasando pero no me importa porque lo que mola es esas caras del inicio como van a evolucionar efectivamente y como empiezan a preguntar y como a veces cuentas algo y de repente oyes en clase hola porque entonces ese momento es como les he pillado ya están enganchados seguro que eres buena y mola bueno eso yo habría que preguntárselo a ellos pero yo me lo he pasado bomba y preparado y pensando pues a ver cómo les voy a y voy a cambiar esto también les tocas el xilófono y eso no 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 pero por alguna vez les he bailado el xilófono no por alguna vez les he bailado te uso un micrófono para no quedarme sin voz y te vienes arriba bueno bueno yo digo bueno a lo Britney Spears keep me baby si eso lo hago ahí es cuando ellos hacen así que bromeca esta mujer pero no pasa nada a mí no me importa o sea que yo tiro para adelante pero bueno oye y qué lees tú en casa qué leo en casa leo poco leo poco bueno fíjate ¿le lees cuentos a tus hijos? sí de hecho es lo que más leo muy bien he tenido épocas en mi vida he tenido épocas de leer mucho y de no leer nada y ahora estoy volví a leer fíjate volví a leer con la pandemia que es algo bueno que es así de la pandemia y entonces me esfuerzo aunque sea un poquito los ratos que tengo no leo porque no tengo tiempo realmente porque al final tengo mil cosas que hacer tengo dos niños pequeños y la vida al final me consume y no tengo no soy capaz de sacar ese tiempo de la lectura pero es verdad que ahora ya me obligo y voy leyendo poquito a poquito y lo que leo es novela leo en casa ya solo comprarme comprarme para mí ya solo me compro novela gráfica porque me gusta por la cuestión material y en casa lo que leo es eso y novelas pues novela negra o sea cosas muy muy sencillas muy ligeras bueno novela negra sencilla y ligera yo no la definiría así pero bueno bueno pero te voy a decir que son cosas que busco entretenimiento o sea que cuando yo leo no es para desconectar es para intentar desconectar te iba a decir de la pantalla porque es verdad que hasta el año pasado hasta hace dos años no he tenido un libro electrónico siempre me de hecho me los han regalado y los he devuelto porque siempre he dicho no no a mí el libro me gusta en papel el libro en papel y tal pues he sido yo toda la vida hasta hace cosa de un año que que compré me compré un kindle y jo ya no lo suelto y ahora ya no lo cambio fíjate fíjate y me gusta muchísimo y es muy cómodo la verdad es que es una gozada porque vas cualquier fin de semana lo echas a la mochila claro sí es verdad que no lo llevo claro y llevo siempre libros míos y libros de mis hijos o sea mis hijos siempre o sea desde muy pequeñitos mis dos hijos leen mi hijo lee una auténtica barbaridad o sea que bueno esto no deberíamos decirlo pero es que muchas veces tenemos que decirlo o sea ya para de leer que tienes que hacer no sé qué te suelta el libro o sea una cosa tremenda pero qué bueno qué bonito es tremendo yo espero que le dure mucho porque ya sabes también que luego bueno esto son épocas claro igual llegar a adolescencia y luego no tocar un libro pero desde luego ahora es una maravilla entonces leo esa novela y lo que leo con ellos que leo mucho y también he aprovechado leer cosas que no había leído yo qué sé por ejemplo yo Harry Potter lo he leído hace bueno es que maravilloso hace muy poquitos años o sea yo soy súper fan de Harry Potter pues a mí me encanta fíjate yo no lo leí en su día no sé pues no me pillaría en la época no era lo que me tocaba pero lo he recogido con ellos y lo he disfrutado un montón y ahora soy bastante padre o sea yo he ido al cine a ver las últimas de la saga cuidado si yo las películas las he visto fíjate pero los libros no y es una gozada qué chulo y tú claro tú ahora vas a leer también yo ahora empezar a leer mucho cuento empezar a comprar cuentitos voy a empezar a comprar bueno yo por suerte mis padres hay una cosa que a mí me gusta muchísimo que es que mis padres siempre han leído mucho entonces yo he crecido en una casa mi hermana también o sea hemos crecido en una casa en la que el libro ha sido protagonista y el comedor siempre en la estantería el típico mueble de comedor en mi casa ha habido principalmente libros fotos y muy poquito adormito a mi madre nunca le gustaba el adormito porque decía eso hay que limpiar mucho y me parece una filosofía de vida muy buena y yo se lo he heredado también porque en mi casa intento es verdad que claro muchos de mis libros están en casa de mis padres que ahora bueno vivíamos en un piso luego cambiaron a una casa grande una casa y la guardilla es una biblioteca la guardilla de la casa es una biblioteca qué gusto y es maravillosa entonces muchos de los libros que yo iba teniendo están allí y cuando ya me independicé pido que me regalen libros porque yo quiero yo quiero que mis hijos crezcan en una casa con libros entonces y tengo los cuentos de cuando lo único que mi madre de las pocas cosas que mi madre ha guardado de cuando éramos pequeñas son los cuentos y y una tortuga un juguete de una tortuga no me pregunto por qué porque parece ser que yo era súper de estas que arrastras con una cuerdita está la tortuga machacadísima o sea machacadísima pero ahí está la tortuga y y poco más o sea yo creo que de nuestra infancia tenemos los libros los cuentos de niños y yo ahora espero los cuentos pero tendré que recomendar cositas sí, sí porque claro se quedó actualizando y así es que sí ya te contaré aprovechita porque tengo unos unos padres del cole que son amigos también que tiene un editorial que se llama Bucolia de literatura infantil que es una maravilla Bucolia Bucolia ya te lo pasaré porque te recomiendo todo lo que edita pues nada pues a partir de ya cuando queráis si alguien me quiere regalar libros para mis mellis que es que todavía no tengo los nombres el BB1 y BB2 todavía pues adelante sin problema Lara Sánchez a David de Teca de la Complutense si queréis y ya luego me las harán bueno no a la de Teca de la Complutense no tenemos espacio al despacho de Lara al despacho de Lara bueno al despacho de Lara de la Facultad de Enfermería Fisioterapia y Podología que oye ¿te parece que nos recomendamos libros para terminar ¿no? como no como no como no que empiezo yo ¿quieres? sí pues yo he traído tres mira que siempre digo a todo el mundo uno bueno pero para eso para eso estamos aquí pues mira te quería recomendar libros de mi infancia bueno de mi adolescencia realmente entonces realmente buscando en esa guardilla el problema es que no he encontrado el libro mío el ejemplar mío pero si tenían mis padres del mismo libro un ejemplar ellos realmente traigo el ejemplar de mis padres mío es un poco distinto y es leyendas o cuentos de la Alhambra de Washington en irme este ejemplar lo que os digo yo tengo otro ejemplar diferente pero no sé en qué momento de mi adolescencia lo leí porque a mí me gusta muchísimo Andalucía mi familia es andaluza por ambas ramas y en Granada yo estoy perdidamente enamorada de Granada y de la Alhambra o sea es maravillosa y a pesar de que nosotros no somos granainos la familia de mi padre es de Córdoba y la de mi madre es de Sevilla pero a mí me gusta Granada porque se da por llevarla y este libro lo recomiendo muchísimo es un libro muy fácil de leer que además puede leer por capítulos o sea no tienes por qué leerlo ni siquiera del tirón y es muy muy bonito y sobre todo recomiendo leerlo antes de ir a la Alhambra o después y luego volver a ir ahora que volver entonces claro entonces te recomiendo este libro pero es que realmente mi adolescencia fue este libro fue los rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Béquer que no le que se no le he encontrado y también mucha poesía de Machado de Antonio Machado que bueno Antonio también tenía un hermano de los hermanos Machado pero sobre todo de Antonio Machado entonces he encontrado este pequeño librito fijaros que tonterita pero es que este libro esto está esto es lo que yo me leí de jovencita entonces me hace mucha ilusión traer este se le coge cariño se le coge sí sí es que por eso pero a mí el papel es diferente estos dos porque simbolizan un poco mi adolescencia y actualmente me he enamorado de de los dos libros que tienen Juan José Millas y Juan Luis Asuaga se la acabamos de contar la vida claro es el primero digamos se supone que el primero se puede leer en cualquier orden la vida contada por un Sapiens a un Neandertal y ahora me estoy leyendo este que es la muerte contada de un Sapiens a un Neandertal me parecen maravillosos me he reído muchísimo aprendes pero de una forma muy ligera porque cuentan cosas súper interesantes y yo claramente me identifico con el Neandertal entonces os animo a que lo leáis y reflexionéis sobre si os sentís más Sapiens o más Neandertal y quien lo empiece a leer lo va a entender de dónde viene esto podríamos intentar a ver si viniera suave podríamos a ver si conseguimos para una tercera temporada a ver si suelta a ver si suelta y tú qué pues yo a ver como no podía salir de otra manera yo te tengo que recomendar un libro de nuestra biblioteca y bueno tú lo sabes nosotros tenemos en la biblioteca una colección que es de medicina gráfica que pues reúne pues eso novela gráfica cómic enfocado un poco a la salud que es una corriente que viene de Estados Unidos bueno pues porque ellos defienden y yo creo que es así también que ayuda a empatizar tanto al profesional sanitario con problemas que tienen sus pacientes porque muchos de ellos son patografías son novelas sobre alguna persona que tiene pues una patología o un problema de salud los tenemos de anorexia los tenemos de Alzheimer hay muchísimos temas y luego por otro lado también ayuda al paciente a pues empatizar con gente que ha pasado por situaciones similares entonces a nosotros nos pareció muy interesante esta corriente y pusimos en marcha la colección de medicina gráfica y poco a poco pues va creciendo va creciendo y tenemos un fondo interesante y a mí me gusta mucho este de Super Sorda que además bueno fue ganador de premio Guleisner es un cómic fantástico yo este lo he llevado a casa lo he leído con mis hijos me gustó muchísimo y es la experiencia de una niña que empieza a quedarse sorda cómo la vive cómo se adapta cómo los problemas que se encuentra en el colegio los problemas que se encuentra con sus relaciones personales cómo van los dos primeros aparatos cómo funcionan y es muy bonito está contado con un gusto con un detalle con un cariño fantástico y divertidísimo y te ríes un montón y a mí me encantó ya te digo yo lo leí con mis hijos les gustó muchísimo y ayuda pues efectivamente empatizar con gente que puede encontrarse una situación y saber cómo se sienten que muchas veces no nos lo planteamos no nos damos cuenta empatizar qué importante el término pero lo que conlleva qué importante que parece que en la sociedad que tenemos como que se nos se está olvidando un poco eso yo creo que ponerlo en valor pues nada yo te recomiendo este libro a lo mejor es todavía va a ser pronto pero en unos años seguro que se lo vas a leer qué bueno y es una maravilla que es un libro y que ilustraciones más bonitas también sí qué chuli pues nada recojo recojo la recomendación y que nos vamos a tomar bueno yo no un agua con una rodajita de limón pero una cañita yo una cañita igual sí y vamos pensando en la tercera temporada tercera temporada ¿tú crees que Paloma y Elia se unirán o no? sí yo creo que sí no saben decir que no tampoco pues nada dejamos el testigo gracias por este proyecto tan chuli gracias a ti gracias por este ratito y a los que nos estén viendo que nos esperen en la tercera temporada